La asaltaron con un moto y a la señora lana la rajaron su cabeza y entonces nosotros de aquí salimos ahí, aquí en media cuadra y se escaparon con dos jóvenes en moto. ¿Ellos tenían armas de fuego? Dicen que tenían, pero yo no las he visto, pero tenían ellos, la señora se nos contó. ¿Qué les robaron a la señora? A la señora celular y su cartera tenían plata. Mi moto ya llega a mi alcance y la persona que estaba detrás baja y me apunta con un arma y yo quedo en shock y luego me pide mi mochila, me pide mi mochila y yo le digo no porque estaba más preocupada por mis materias. La persona que me atacó y me apuntó era morena, era flaco, tenía la cara media larga. Sí, nunca, pero he escuchado que sí justamente por el puente, donde mayormente se bajan los que bajan del trufi, del micro, ya que se van a sus casas. Ahí ya a una chica también les robaron dos veces el celular y ahora también a una señora, a una profesora les robaron su computadora y también su celular. Ahí ya a una chica también les robaron dos veces el celular.